Este lunes 8 de mayo fueron inauguradas las nuevas dependencias municipales ubicadas en calle Ezequiel González 345. A la ceremonia asistió el alcalde Jaime González Ramírez quien destacó la funcionalidad de las nuevas dependencias y que permitirá una mejor atención a los usuarios y un mejor ambiente laboral. Estamos muy contentos con un municipio y especialmente yo como alcalde porque hoy día este edificio que es muy funcional va a dar la posibilidad de que el departamento de tránsito, de obras, de rentas e impuestos territorial tengan la posibilidad de atender mejor a la gente. Es un espacio, es un avance en los servicios que tenemos que prestar hacia la comunidad. Es un arriendo, no es un edificio propio, pero claramente mientras no tengamos un edificio definitivo tenemos que buscar alternativas porque son proyectos tan grandes que demoran cuatro años o más y hoy día tenemos este arriendo que va a significar que está en pleno centro, que tiene la caja también, o sea la gente tiene que acostumbrarse en principio, pero claramente esto tiene muchas mejores comodidades. Pensemos en tránsito que nuestra gente estaba muy, muy, muy apretada porque los archivos son muchos, son muchos años los que están ahí. Entonces tiene que cumplir varias funciones la oficina, dar comodidad para la atención, tener toda la documentación necesaria que es de muchos años y especialmente yo quiero resaltar que este edificio cuenta con ascensor, lo que significa que la gente ya de, no es cierto, de mucha edad pueda acceder en forma más fácil a estas oficinas. Así que contento de que todo esto sea un éxito y un avance para San Vicente. En el nuevo edificio municipal se encuentran las direcciones de tránsito, obras, rentas, impuesto territorial y caja municipal. El edificio cuenta con modernos y amplios espacios, más expeditos, confortables y de acceso universal, ya que dispone de un ascensor.